¿Quieres lavar, limpiar o desinfectar tu casa o negocio? En Evans tenemos la solución. Las hidrolavadoras Evans te ofrecen agua a presión para cualquier tipo de limpieza, agilizando el trabajo de manera eficiente y sencilla, desde lavado de autos, paredes y grandes superficies. La línea cuenta con equipos para uso doméstico, comercial e industrial que se adaptan a cualquier situación. Contamos con una gran variedad de hidrolavadoras con motor a gasolina o eléctrico. Poder de limpieza en tus manos con Hidrolavadoras Evans.